Música Amigos muy buenas y bienvenidos al canal Puesto de cazadores es la siguiente misión Que partimos desde Miriam Me he quitado un poquito lo que es el trayecto hasta la hoguera Y vamos a seguir ahora simplemente la indicación que tenemos ahí Que a veces nos despista, eh A veces nos despista un poco Pero bueno Esto no lo vamos a coger Esto podría nivelar la balanza Sí, pero pesa mucho, vale Tú no me hagas caso, suéltale, Gata Porque todavía no tengo yo una ventaja para poder andar con rapidez Llevando armas pesadas Pero que esto pesa un tacazo es una barbaridad Y está aquí porque aquí cuando yo antes me he acercado por esta zona Ha habido un pequeño combate Pero como yo no quiero perder mucho tiempo tampoco Y quiero ir directamente al kit de la cuestión Y no entretenerme Para no hacer los vídeos más largos de la cuenta Vamos lo que es a la misión De puestos de cazadores Y sigue la pelea por aquí Sigue Yo creo que voy a pasar de esto y a coger esto, ¿no? A ver Ahora sí Esto pesa que novedad Esto hay que llevar La habilidad esa es que no le he prestado yo atención Tengo casi todas ya Por la mitad casi O más de la mitad alguna Terminada Pero yo a esta no le he prestado atención Porque este arma Pesa mucho y Mira, ya se han terminado esta gente Ya se acaba el combate Entonces vamos a tener que soltar esto Porque si no voy a tardar mucho Vamos a coger todo lo que podamos llevar Vamos a coger todo lo que podamos llevar Vamos a seguir La señal Vamos a coger todo lo que podamos llevar 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 Vamos a coger todo lo que podamos 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 Gracias. Ya era hora de que aparecieras. ¡Vienen más rapaces! Por ahora debo apartarme de su camino. ¡Vamos! 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 ¡Vienen más! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No tengo que llevarte de la mano. ¡Suscríbete! 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 Desde luego es impresionante el obra, según tiene esto. Increíble, el efecto del agua. Es que, ¡fof! Se han pasado con este juego, ¿eh? y mira el efecto del río es que es increíble bueno, vamos a ver yo no tengo ahora mismo mucha idea de lo que tenemos que hacer aquí pero sobre el terreno iremos mirando a ver por donde tiramos por aquí, voy a tirar ahora a ver no me digas que hay aquí pajarracos voladores porque es que me pongo de los nervios con lo malo que soy yo con el arco por favor joder bueno, vamos a ver como salimos de aquí porque tenemos que ir todavía nos queda todavía nos queda vamos a hacer todo esto por si las moca vamos a hacer Más rapaces. Más rapaces. No puedo controlarla, pero quizá aprenda a hacerlo en los calderos. No puedo controlarla. 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 y además parece que para abundar rapidez y ahí dice que no me da tiempo bien y 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 hay que darle esos trofeos de cada uno y ya nos tendrá que aceptar por narices así que vamos a ver todos necesitamos un toque de color en nuestra vida ven hablemos de si ya hablaremos en otro momento ya investigaré toda la porque aquí los comerciantes que hay cada uno vende una cosa distinta no todo el mundo tiene los mismos materiales lo que pasa es que consigo tengo muy poco dinero disponible muy poco dinero bueno allí la tenemos no vamos a hablar vamos a ver mira la la siempre es un placer veo que has traído a tu mascota saludos al consolar quiero apadrinar a aloy de los nora para que entre en la logia de cazadores no mírala es de bajacuna una salvaje esto no es propio ni de ti talana reúne los requisitos y el rey sol abad decretó que la logia debía estar abierta a todos quieres discutirlo con él la palabra del rey sol es ley aunque suponga la ruina de la logia que así sea juras aloy de los nora actuar de forma recta y noble al servicio de la logia por los días venideros lo juro miembros de la logia cuando tarkas apenas se ha enfriado os presento a aloy de los nora miembro y tordo que decís a eso a cazar apadrinar a una forastera mientras tú haces gestos inútiles yo buscaré a roja fauce roja fauce ese es el que es otro atronador bueno esto se ha acabado la misión ya puesto de cazadores este se ha terminado vamos a hablar ahora con tenemos que hablar con ella este es un gran día que es roja fauce pocos lo han visto un atronador con años de batallas un atronador dicen que luce las marcas de más de 12 cazadores en su costado puede que jamás sepamos los estragos que ha causado realmente cuando los miembros no vuelven de su cacería culpamos a roja fauce pero para mí es más que una leyenda es la única máquina que derrocaría a asis mi mentor casi lo cazó pero no lo logró lo siento Tarkas me apadrinó por lealtad a mi familia era mi único vínculo con ella aparte de la logia tengo que derrocar a asis pues si eso es lo que yo quiero también ya sé por qué odio a asis por lo mismo mi familia presumía de tener miembros en la logia mi padre y mi hermano eran halcones asis dejó que su sacrificio se olvidara a mi que sacrificio murieron en la masacre deberían ser honrados en su lugar asis no permitirá que nadie lo haga seguro que hizo tu familia para pertenecer a la logia los nobles karya llevan generaciones enviando a sus hijos a la logia querían otro lugar para sentirse superiores a la plebe quiero cambiar eso la valia de alguien no puede medirse solo por la cuna donde nace todos creen calarme cuando oyen el nombre de talana campadis no lo soporto lo entiendo yo he sido una paria para los nora toda mi vida habrían sido los primeros en rechazarme pero fue irme de las tierras sagradas y ahora me llaman aloi de los nora debería ser aloi pese a los nora no lo sabía lo tendré presente que sucedió en la masacre la paranoia del rey jirán no tenía límites mandó a miles de inocentes a morir al anillo del sol cuando los halcones le pidieron que parara la carnicería los lanzó también al anillo pero cuando las máquinas los atacaron mas halcones saltaron a la arena para defenderlos entre ellos mi padre y mi hermano ¿cuanto? ¿cuanto? ¿cuanto lo siento? bueno y ahora que? ¿que les paso en el anillo del sol? ¿que vamos a hacer ahora? si quieres saber la historia Ligan te la contara mejor Ligan va a hablar con Ligan masacre la mañana de la masacre mi padre me dijo que me reuniera con él fuera de la ciudad dijo que planeaban escapar esperé durante horas hasta que llegó un mensaje de mi padre tenía que dejar la ciudad huí cuando debí haber luchado con él no quería que murieras con ellos tampoco querría que olvidaran sus nombres especialmente el hombre que mas se beneficio de sus muertes oasis por eso yo creo que los mato eh ya veremos a ver que pasa ahora que eres un tordo deberías mejorar tu reputacion porque no vas a cazar un atronador y una tempestad bueno el atronador lo hemos matado ya eh no eres un tordo cualquiera pero es el mio por donde nosotros hemos ido al principio del video ahí había un atronador que bueno el video de haberlo matado esta justo subido antes que este ¿no? pero es que ahora cuando lo he matado ahí no me ha dado ningún corazón osea ningún trofeo ahora tendré que volver seguramente allí otra vez estará el atronador habrá que matarlo otra vez lo que pasa es que ya tengo la experiencia de antes ahora sé lo que tengo que hacer bueno amigos pues un saludo a todos y os espero en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego no 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 no